Hola, soy Fatima, de Irak, mi refugiada en España, con motivo del Día de Refugiadas. Os deseo que tengáis suerte y os muestro mi apoyo en ese largo viaje que estáis haciendo. Hola, soy Khalid, soy de Eritrea, viviendo en Slovenia. No te preocupes, confía en ti mismo, bienvenido a Europa. El hecho de buscar un refugio suena a esconderte, suena como si siguieras sin libertad. Por favor, abran las puertas de sus hogares, abran las puertas de sus vidas a las personas refugiadas cuando lleguen a nuestros países, porque vienen aquí a vivir una vida tranquila y a ser parte de nuestra sociedad. Los hombres quieren vivir y no se han descanso en el descanso. Deja de ser feliz, porque Dios les va a hacer un fuego de la luz. El agua se va a hacer un fuego, pero no se va a hacer un fuego. El agua se va a hacer un fuego, pero no se va a hacer un fuego. Y Dios les va a hacer un fuego. El agua se va a hacer un fuego. Yo estoy en París, trabajo, tengo todo. Gracias a todas las personas. Espero que un día llegue a nuestra vida, que no haya diferencia entre otras personas, refugiados y inmigrantes. Y me gustaría decir a la Unión Europea que por favor hagamos una política más humana y más justa con todos los seres humanos. Más humanidad y más solidaridad y menos racismo. Hey guys, I am Usman from West Africa, human, let's keep moving because this world belongs to all of us.